Este amor apasionado Manda solo al monstruo Todo el mundo Hoy camino a la locura Y aunque todo el reto No hubiera que creer No dejamos hace tiempo Pero hoy que vuelvo a ver De perder Tenía mucha razón De agarrazo al coraje Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez ¡Gracias! 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 Gracias.